El personal municipal este día se reúne con Fuerzas Vivas de Olanchito, Profe Nancy de Gómez en representación de la Cruz Roja. Se han formado dos comisiones, ¿verdad? Se formaron dos comisiones, aunque el objetivo principal de esta reunión era socializar, valga la redundancia, el acuerdo de la Corporación Municipal en cuanto a la regulación de la prestación de servicios de algunos negocios, ¿verdad? Y de la entrada y salida de personal al municipio. La Corporación Municipal se reunió, ¿verdad? Y como corporación ya tenía su planteamiento, que alabamos la socialización de ese planteamiento con las Fuerzas Vivas de Olanchito. Para Cámara de Comercio la fuerza puntual es la siguiente. La reapertura que estamos en fase 1, pues continúa, ¿verdad? Lo único que es con la venia de las supervisiones a todo el comercio. Mire, las supervisiones son las que van a hablar por sí solas. Ya el comercio está totalmente capacitado, ¿verdad? Y el comercio que no cumpla con los requerimientos de bioseguridad, pues automáticamente es un cierre, ¿verdad? Mire, quiero comentarles en primer lugar que este acuerdo viene de una reunión de corporación que sostuvimos el día viernes. Entonces, las autoridades del municipio tenemos la responsabilidad de velar por la salud de la población. A raíz de eso, entonces, se hizo un acuerdo. Y tuvimos entonces que llamar a las Fuerzas Vivas de la ciudad para poder socializar el acuerdo que por unanimidad la corporación aprobó. Ya tenemos 50 casos de COVID positivo en el municipio. Eso nos tiene que llamar como autoridad a la reflexión y de buscar la manera de cómo controlarlo. La ley nos exige eso y por conciencia tenemos que hacerlo. Entonces, le dimos lectura. Aquí analizamos los puntos. Hubieron algunas cositas que se tuvieron que modificar, pero que no es para entrar a discusión. Fue una reunión de altura y donde se escucharon a casi todos los miembros que llegaron aquí. Ha sido una reunión muy importante y con esto, pues, esperamos tener el apoyo, ¿verdad?, en los retenes. Recordemos que la Policía Nacional ha estado las 24 horas del día, tanto en lo que es la frontera con el departamento de Colón, el de Puente Monga, ya con lo que es Sabá y lo que es la comunidad de Sabana Larga Jurisdicción con el sector de Jocón. Y con esto, pues, creo que se va a realizar algún tipo de comité para poder tener el acompañamiento, ¿verdad?, en diferentes horarios, acompañando a la Policía Nacional. Recordemos que hay algunas inquietudes de la ciudadanía, lo cual ha ingresado personas, pero recordemos que estos vienen con un tipo de salvoconducto y hay algunos motivos, ¿verdad?, como ser la calamidad económica que está estipulada en la plataforma y así otro motivo que también de viaje, de ir a traer o de movilización de familias. Y esto, pues, estamos verificando para poder tener un protocolo y así de la manera de que ellos ingresen o pasen la cuarentena en un determinado lugar. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23.